El adhesivo multipropósito Eterna es un cemento de contacto al agua. Como su nombre lo indica, tiene diversas utilidades. Puro pega madera, papel, cartón y cartulina, entre otros, siempre sobre superficies rígidas. Diluido al 50% y aplicado sobre una de las superficies, sirve para inmovilizar telas creando nuestro propio bastidor para pintar sin que la tela se mueva. Sirve para convertir un esténcil en autoadhesivo. Luego de utilizarse, se puede limpiar con lavapinceles líquido Eterna. Guardar en una bolsa para evitar el contacto con el aire. Es útil para realizar la técnica de dorado a la hoja, así como también pegar láminas metálicas como el foil. En todos los casos, debe utilizarse en punto mordiente. Es cuando se siente que está pegajoso. No dejar producto en el pincel, ya que al comenzar el secado, es difícil de retirar. Lo ideal es, al final de la aplicación, lavar siempre el pincel con agua y jabón.